Rey de Reyes Amigo generoso Tú eres tan fiel Tan amoroso Tengo sed, tengo sed De Ti mi Rey Tengo sed, tengo sed De Ti mi Rey Tengo sed, tengo sed De Ti mi Rey De Ti mi Rey Rey de Reyes Precioso y magnífico Increíble buen Padre Creador de belleza Diseñador de mi vida Tú me das la libertad Amigo generoso Tú eres tan fiel Tan amoroso Tengo sed, tengo sed Yo tengo sed, tengo sed De Ti mi Rey Tengo sed, tengo sed de ti mi Rey, de ti mi Rey Tengo sed, tengo sed de ti mi Rey Tengo sed, tengo sed de ti mi Rey Tengo sed, tengo sed de ti mi Rey Timiré Ven mi Dios, entra a mí Rey Con mi alma reclama Ven mi Dios, entra a mí Rey Con mi alma reclama Ven mi Dios, entra a mí Rey Ven mi Dios, entra a mí Rey Ven mi Dios, sienta a mi Rey Mi alma jamás Ven mi Dios, sienta a mi Rey Ven mi Dios, sienta a mi Rey Ven mi Dios, sienta a mi Rey Mi alma jamás Tengo sed, tengo sed Ti mi Rey Tengo sed, tengo sed Ti mi Rey Yo tengo sed, tengo sed Ti mi Rey Ti mi Rey